El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Quisiera volver a aquel tiempo otra vez Y poderte detener ya no puedo Baby, quisiera volver a me entrever que el ser verdadero es decir que de mi Y mis hijos lloran por mi, me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo en mi vida te pudiste amar echar Arranca su corazón como un trozo de papel Tú vas a comer, me da, me pregunto por qué, por qué Tú me que enamoré de ti Que grito como te quise y luego te pedí Y mi razón es que santa los ojos de Dios Te di tanto, pero tú me pagas es cuando lo regreso